Ay, quieren ser como yo, pero con un dedo no se tapa el sol Hoy les traigo otro flow, danzo latino pa' que sienta el furor Ay, quieren ser como yo, pero con un dedo no se tapa el sol Hoy les traigo otro flow, danzo latino pa' que sienta el furor Ellos no pueden ser bro, porque el don que Dios me dio no se compró Por eso yo a donde voy, rompo, instrumental que me manda man y me monto Media oce, flip y puesta pa'l perreo, a veces por la nota mi flow no lo creo Los míos son reales, cero fantameo, y si no quieren problemas mami que no miren feo Y wow, está buscando que la sote, wow, vivo enamorado ese culote, wow Salió pa' la disco y se vino así de jote, sé que me tiene gana y quiere que yo lo note, wow Ay, quieren ser como yo, pero con un dedo no se tapa el sol Hoy yo les traigo otro flow, danzo latino pa' que sienta el furor Ay, quieren ser como yo, pero con un dedo no se tapa el sol Hoy yo les traigo otro flow, danzo latino pa' que sienta el furor Un sonido bestial y la pasamos bien clean, dale mamacita que yo tengo mucho swing Un sonido bestial y la pasamos bien clean, dale mamacita que yo tengo mucho swing Como el sol que arde, vamos pa' la rumba que ya se hace tarde Como Calderón yo suelto mi aballarde, a los haters to' les duele, yo sé que les arde Quieren ser como yo, original boys, el de las manos letales, quieren ser como yo Reese, eat this company, respect on the maxima Lichy, lichy, el de las manos letales, tumbando el fucking bombocla Ha 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 ha